Si bien les hablo de que la mente hay que programarla, yo te voy a dar unos tips más o menos que encontré en internet que te van a ayudar a cómo puedes programar tu mente, cómo funciona tu mente, cómo la puedes programar. Primero, concéntrate en lo bueno. Si te concentras en lo bueno, ¿qué es lo bueno? Bueno, lo que para ti es bueno, puede que para tu vecino no sea bueno, pero lo que para ti es bueno, concéntrate en lo bueno y eso es lo que va a pasar, lo vas a estar atrayendo. Aquello donde concentres tu mente, ahí eso lo vas a atraer. Si tú piensas en el mal, el mal se va a ver reflejado, se va a abrir un escenario mal para ti. Un escenario negativo para ti. Tú decides, piensas positivo o piensas negativo. Tú lo decides y eso se te dará. Pide, se te dará. Concéntrate y eso se dará. Otra cosa que me gustaría comentarte es, bueno, la mente subconsciente no discute contigo. Acepta lo que tú decretas en tu mente consciente. ¿Qué pasó? Que lo que vas a hacer es de que si tú vas a programar tu mente inconsciente o tu mente subconsciente, si la vas a programar, necesitas estar repitiendo cosas positivas. Pon atención a tus palabras. Limpias tus palabras. Utilizas palabras positivas. Tu mente subconsciente va a estar grabando eso. Si empiezas a concentrarte en lo malo, si empiezas a hablar solamente de lo malo, pues vas a tener en tu vida cosas malas. Entonces, tu mente no va a discutir contigo. Solamente va a reflejar lo que tú le pongas. Tú quieres hacer un pastel. Le pones todos los ingredientes. Quieres hacer un pastel de chocolate, pero en todos los ingredientes no incluyes chocolate. ¿Qué resultados vas a tener? Vas a tener, quieres hacer un pastel de chocolate y le incluyes fresas. Al final de cuentas vas a tener un pastel de fresas. Y como no incluiste chocolate, pues no tendrás chocolate. Tu mente no va a discutir. El horno va a decir, pues es que tú no me diste, tú no me metiste un pastel de chocolate, tú metiste un pastel de fresa. Aquí lo tienes. Tienes la posibilidad de elegir. Tú puedes elegir salud y felicidad. O puedes elegir lo negativo. ¿Sí? Puedes elegir ser amigable o antipático. Puedes elegir ser servicial, alegre, cordial, amigable. Y todos van a corresponder en consecuencia. Si tú eres simpático, si tratas de ser amigable, todos van a tratar de ser amigables. Entonces, me vas a decir, no, es que nadie me quiere, todos me odian. Empieza a amar. Llena tu vaso de amor. Llena tu vaso de amistad. Y eso es lo que vas a estar tomando. Amistad. Llena tu vida de alegría. ¿Y qué vas a tomar? Si ese vaso, vamos a suponer que el vaso está lleno de, lo vas a llenar de alegría. Lo que vas a tomar va a ser alegría. ¿Qué le vas a meter a tu vaso? Eso vas a tener. Y es la mejor manera de desarrollar una personalidad maravillosa. Vamos a hablar que de la mente consciente. Si no sabes lo que es el consciente o inconsciente, el consciente, tú me estás escuchando, inconscientemente se está guardando. Tu inconsciente está diciendo que respires ahorita. Ese es el inconsciente. Tú no le mandaste que respirara. Solito él sabe lo que tiene que hacer porque fue programado. Tú vas a reaccionar ante un evento de acuerdo a lo que tú hayas programado. Si tú siempre reaccionas. Yo lo veo muy, un ejemplo en, en algunos de mis alumnos. Yo he tenido alumnos que son policías, que son soldados o que son karatekas. Entonces yo cuando les pregunto cómo reaccionaría ante una persona que llega con un arma, dicen ellos, yo le quito el arma y con ella le doy. Eso es, todas las personas me han dicho lo mismo. Bueno, tu mente y si tú siempre conscientemente le estás metiendo información positiva, vas a reaccionar de una forma positiva cuando suceda algo. La función principal de tu consciente es proteger al inconsciente de impresiones falsas. Pero si el consciente le está metiendo al inconsciente información falsa, pues de esa forma va a reaccionar el inconsciente o el subconsciente. Decídete a creer que algo es bueno y que todo lo bueno va a suceder y eso bueno va a suceder en tu vida. Lo positivo, yo no te voy a decir que es bueno y que es malo, ¿sí? Algunos vivir en la playa es la peor tragedia que pueden tener, pero a los citadinos que vivimos a 200 kilómetros de la playa, tú dices, soñamos con vivir en la playa. Pero los que viven en la playa dicen, ya estoy cansado de este aire húmedo siempre, de este aire que siempre pica, de este aire que, de este calor siempre, del sol, de que llegan los huracanes y se hacen destrozos. Estoy cansado de eso. Y en cambio los que vivimos en la ciudad decimos, no, pues yo quisiera vivir siempre en la playa, ¿no? Entonces, lo que es bueno para unos, para otros puede que no sea. Decídete a creer que algo bueno va a suceder y esto va a suceder. El mayor poder es la capacidad que tenemos es de elegir. Y yo quiero invitarlos a que elijamos felicidad, que elijamos la prosperidad. Hay una sugerencia que quisiera dejarte. Otras personas pueden tener el poder de lastimarte. Pueden tener el poder de lastimarte, pero aquí hay un pequeño detalle. Es que tú les des permiso. Si tú no le das permiso a la otra persona de lastimarte, no te van a lastimar. Llega una persona con un regalo. En ese regalo viene caca o comida descompuesta, para que no se vea tan feo. Te van a regalar un sándwich que ya está descompuesto. Y llega una persona y te regala, con mucha sonrisa te dicen, aquí te regalo mi sándwich. Y tú ves que es, que está en proceso de descomposición, lleno de lama, todo así, gacho. Tú decides si te lo comes o no te lo comes. ¿Sí? Es un regalo. Tú puedes decir, muchas gracias. En verdad, te agradezco lo que tú me estás entregando, porque yo sé que me estás entregando lo mejor que tienes. Te está entregando algo podrido. Significa que la persona está hablando, ese regalo está hablando de él. Bueno, tú, yo sé que me estás dando lo mejor que tienes. Me estás dando de tu esencia. Ok, muchas gracias. Y cuando esta persona se aleja, tú verás si te comes o no te comes el sándwich. Yo no me lo comería. Lo haces a un lado, pero ya le agradecí a la otra persona. Cumplí con mi misión de agradecer. Y adelante. Mi vida sigue. No me lo comí. Lo tiré a la basura el sándwich. En el proceso de descomposición. Pero tú tienes el poder de definir si lo que la otra persona hace te va a hacer daño o no te va a hacer daño. Te quiero dejar con esto. Bueno, me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón. Lo que quiero invitarte es a ser feliz. Solo por hoy sé feliz. Busca motivos para ser feliz. Y si lo que estás haciendo ahorita no te lleva a la felicidad, cambia. Tienes tú el poder de cambiar. Tú tienes el poder de elegir qué quieres para tu vida. Tú tienes el poder de elegir si te dañan o no te dañan. Recibe mil y un bendiciones.